Comenzamos con un programa más de Mexicanísima TV Hola, yo soy G. Alcuadrado y soy la creadora y diseñadora de la marca OHM Esta propuesta de diseño quiere abarcar los diferentes ámbitos artísticos de lo que es el Hip Hop basándose en los estilos de graffiti, breakdance, MCs y DJs Toda esta propuesta y esta creación artística va dirigido desde el arte callejero para la comodidad de todas las personas que quieran sentirse seguras y libres de expresar su personalidad con prendas de vestir OHM es una explosión de contenido artístico ya que abarca diferentes campos dentro de la línea del diseño como lo es el streetwear con ropa casual y como lo es la marroquinería con sus bolsos, accesorios y maletines Estos dos campos de acción en el diseño me representan a mí y representan la personalidad frente a la dualidad como lo son el streetwear y la marroquinería Paso a hacerles una invitación muy especial para que conozcan nuestros productos, nuestros diseños y de paso se empapen de toda esta cultura Hip Hop que brinda mi marca OHM Acá les voy a dejar las redes sociales para que me sigan arrobaohm.col y para que pasen y se den una visita muy agradable en la Casa Cultural Moonlight ¡Nos esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!